Nuestra historia comienza en una mañanita, como cualquiera. ¡Va a cruzar la frontera! ¡Rápido, rápido! Ya, cruzó la frontera. Fuimos, che. Pero, si no le curamos esa pata, va a ser presa fácil. Yo ni loco me meto ahí al descubierto. Habría que ser muy valiente. O muy pasmado. Bueno, yo conozco uno y uno. ¡Ufa! Yo quería ser el valiente. Ustedes no se preocupen. Nosotros nos encargamos. ¡Finómino! Es momento de activar mis ojos de halcón para que nos guíen. Así, nuestros amigos se internaron en la inmensidad desconocida del desierto. Poniendo a prueba toda su capacidad como rastreadores. Como ocurre con frecuencia, creían saber cuál era su misión. Sin tener en cuenta las vueltas del destino. ¡Alto! Mis ojos de halcón detectan huellas frescas. Son dos peques. Uno pechicito que se tropezó acá y allá. Y están andando en círculo. No, 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 no. Enóbalo. Casi puedo verlos, mirá. Mirá, chichudo. Y por acá pasa una manguera. Mirá, no, no, no te muevas. No es una manguera. Mirá, no, 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 no. Esta historia continuará. Mirá, no, no, no. Gracias.